¿Qué es la cabeza? ¿Quién es él? Nos lo dice desde la cúpula del casino de la exposición, Carlos Herrera. Queridos amigos y queridos telespectadores, lo vamos a saber enseguida. Ustedes que están aquí esta noche, que tienen la suerte de encontrarse en el casino de la exposición y todos ustedes que se han librado de la corbata y del tacón, esta noche van a disfrutar con uno de los españoles, creo que más traducidos a todas las lenguas del planeta. Posiblemente le gane el Quijote o andan entre el Quijote y él. Pero él, como buen Quijote, reconvirtió los molinos de viento en amores y quereres y se fue por los caminos del mundo a recorrerlo de arriba a abajo. Y por esos mismos caminos ha vuelto esta noche aquí. Y además ha vuelto suspendiendo un concierto multitudinario que le ataba en los Estados Unidos de América y desechando además una muy suculenta oferta, una muy suculenta compensación que le ofrecían en San Remo por ir a cantar tan solo una canción. Eso lo ha hecho para estar con Andalucía, para estar con el Canal Sur, un hombre que ha dejado tras de sí en esos lugares a donde no ha ido una estela de almas desencantadas y que esta noche va a dejarlas aquí absolutamente al contrario. Quiero decirles a ustedes que es un honor para nosotros que esta noche de autos podamos contar en la inauguración de Canal Sur Televisión con Julio Iglesias. ¡Gracias! 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 Es un honor de verdad el poder ser parte de esta gala inaugural de la Televisión Andaluza del Canal Sur! Ojalá que este Canal Sur sea el reflejo perfecto del talento, del genio, de la cultura, de todo el embrujo y del pensamiento que tiene esta bellísima región española, Andalucía. Y que haya mucho arte en esta tierra a través de la Televisión Andaluza. ¡Gracias! ¡Gracias!